Música Alcalde insiste en ultimátum a mineros de Zaragoza en tres días deben desalojar la zona. Realizamos recorrido por Zaragoza, la reducción en el número de mineros ha encarecido el valor del gramo de oro. Dialogamos con compradores y vendedores. En operativos del gaula militar capturan a dos hombres supuestamente vinculados con casos de desaparición forzada en la ciudad. Lluvia de críticas contra la BMA, el gerente de la empresa de aseo explicó el motivo de las fallas ante el consejo, recibió fuertes reproches por el servicio. Gerente de la sociedad portuaria se refiere hoy a las serias implicaciones de no realizar prontamente el dragado al canal de acceso a la bahía. Y espere, más de una tonelada de azúcar fue recuperada por la policía, la mercancía presuntamente habría sido robada del terminal marítimo. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.